Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo pues os traigo regalitos low cost baratitos baratitos de la tienda de Primark o Primark como le llaméis así que nos vamos a ir a tienda, nos vamos a ver todos los regalitos, cositas que podemos comprar tanto de la zona de belleza, os voy a grabar la zona de belleza, la zona de regalitos navideños baratitos de menos de 10 euros y pues cositas muy bonitas que tenéis en tienda y que podéis quedar súper bien pues para un amigo invisible para el regalito de noche buena, para cualquier cosita, para el regalo de alguna amiga así que si no te quieres perder todo lo que hay en tienda de Primark para hacer regalitos low cost quédate ahí donde está y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas, comenzamos a ver qué es lo que vemos de regalitos, esto es la zona de navidad de los regalitos estos así, un poco más chorras que ponen de cachondeo y de cositas de navidad suelen valer 4 o 3 euros, son como artículos de bromas, pero nos vamos a ir más a lo que son regalitos regalitos en esta estantería a ver qué es lo que encontramos, que esto ya sí me parece más estuchitos de regalo por aquí abajo tenemos estos de aquí que traen la bolsita de agua caliente de terciopelo como con el antifaz este para dormir, todo súper gustoso, vale 8 euros ay, ahí se me ha caído, de terciopelo en rosa voy a colocarlo y también lo tenéis en color gris, que también me parece precioso tanto el rosa como el gris son muy bonitos y a 8 euros está muy bien este pack de relax, que lleva una velita como una macetita una crema, como un acelte y este, voy a ver el precio que tiene este sale a 12 euros y se llama Zen la cajita y trae un poquito de todo también tenéis la vela de spa de tres mechas a 6 euros, que es bastante grande y huele súper bien, por lo menos apagada y este estuchito de, pues como de varitas de olor ambientadores para la casa que también para un regalito está bien y le estoy mirando ahí el precio a 7 euros, los tres ambientadores de palitos mira esta vela que mona para acompañar con cualquier otra cosa de regalo es de cristal, preciosa con la borla 7 euros me parece monísima para acompañarlo con otra cosita hay más estuches de estos de dormir por aquí vemos un set de regalo de estuches con bolígrafos que me parece buenísimo para el bolso y por aquí lo tenemos con agenda lo que es el bolígrafo con la agenda a 4 euros que está genial los humificadores a 12 euros que también está muy bien para un regalito y por aquí estos estuches personalizados que vienen con la letra pues si empieza Ana por la A pues trae el neceser con el espejito y vienen todas las letras del abecedario sale a 6 euros y lo tenéis en rosa, en coral en azul y en verde mint en todos esos colores y tenéis todas las letras del abecedario pues para coger la inicial de la persona que se lo vaya a regalar y por aquí esto me parece monísimo que son las libretitas de vienen libretas y bolígrafos de los signos zodiacos de piscis, acuario, cáncer, virgo, libra cada uno pues ya depende de tu signo pues te toca un color u otro y ahí tenéis todos los signos del zodiacos en diferentes colores las libretitas el mío por ejemplo es piscis y en tono como coral súper bonito con los pececitos en dorado y es una libretita para apuntar cosas y sale a 2 euros que mirad que detalle tan bonito con un boli que vienen también los estuches los bolígrafos doraditos y está genial es una libretita de línea de rayita pues para anotar cosas o simplemente para tenerlo al lado del ordenador del teléfono para hacer anotaciones me parece un detallito muy chulo vamos a seguir por aquí por estos pasillos a ver qué más cositas de regalo encuentro por aquí tenéis la sección de la mini todo en oro rosa que me chiflan a 14 euros este espejito en oro rosa para poner en un tocador me parece monísimo tenéis ese estuche tenéis por aquí este set de brochas que me parece también muy bonito con el soporte de la moña y tenéis set de papelería de Disney a 4 euros libret de calendario de 2021 5 euros y es bastante gordito el libro el set de bolígrafos que me parecen también puro amor tenéis un poquito de papelería y de belleza y el neceser ese es muy grande por aquí tenéis pues eso más cositas de la mini pero quiero buscar lo que pueda ser más como para regalito por aquí también tenéis esto ya en tonos más rojos las funditas de móvil libretita a 4 euros los agarradores a 3 euros de soporte también con las iniciales del nombre que está muy mono y estas libretitas como por hacer un regalito y meterle varias cosas juntas trae su bolígrafo en dorado con la letra y sale a 3 euros que me parece que está también genial para un detallito pues eso le echa una libretita una fundita de móvil y 2 o 3 cositas y está súper bien una chuchería incluso y hace ahí un pack a ver qué más cositas me encuentro por aquí estas son más cositas para niños pequeños bolitas de navidad que se iluminan con luces yo-yo estas cositas un euro como cositas random tienen aquí videojuegos así chiquititos y cosas así y a ver qué más por aquí los fanáticos de de cositas de temáticas hay más cosas de lo que es de temáticas y por aquí más jueguecitos random de puzles el bingo en pequeñito juegos de memoria así jueguecitos pequeños baratitos de 2 o 3 euros por aquí como de lego 7 euros todo de navidad para hacer la casa de jengibre de lego aquí tenéis los típicos muñequitos estos que ahora mismo no me sale el nombre como se llaman pero que eso no me sale el nombre ah juncos creo que son juncos se llaman y salen a 12 euros este es de la bella y la bestia en la bella y hay de varios animalitos de varias figuritas y ahora nos vamos a la zona estamos en la zona de la belleza a ver qué encontramos por aquí también para poder hacer de regalito aquí tenéis este set que es un estuchito para el bolso super mono de la mini y trae para hacer la manicura mirad ahí lo podéis ver las tijeritas corta uñas que esto viene genial para cualquier bolso tenerlo dentro del bolso para un apuro y salen a 3 euros a ver qué más cositas podemos ver que pueda ser de regalito mirad esta colonia que bonita de Mulan a 10 euros pero es que me parece preciosa no sé cómo olera pero con la borla me parece súper bonita pero aquí tenéis más colonias más baratitas a 4 euros 4,50 2,50 que esto pues para hacer una cestita con varias cosas de la zona de belleza pues podéis hacer un regalo muy chulo echáis una colonia un gorrito de baño un cepillo unos algodoncitos lo que vosotros queráis de la zona esta y puede quedar muy bien esto a 6 euros esto a 4,50 todo eso son pues supongo que colonias esta es la zona como natural de bambú que me llamó mucho la atención por aquí tenéis el rodillo este de jade que es tan famoso a 6 euros el conjunto de brochitas que tienen muy buena pinta por 10 euros con el palo de bambú y estos botecitos también de cristal con el tapón de bambú a 4 euros para viaje me parece muy mono lo que es la colección esa y por aquí tenéis más de la mini las que seáis fan de la mini estaréis contentas porque esta prima es repleto de cosas de la mini tanto de navidad como para regalitos esto es un cepillo que mirad que mono que es la moña pero con cepillito este que no da tirones a 3,50 y este otro cepillito pero compacto para llevar en el bolso a 3 euros el espejito a 2,50 y que más cositas por aquí cositas del pelo cepillos pinzas más cositas coleteros del pelo a 2,50 lo mismo queréis hacer una cesta de cosas para el pelo pues cogéis varios productos para para mascarillas pinzas cepillos y hacéis una cestita bastante chula y por aquí están los gorritos del baño de piolín en celeste con purpurina con lentejuelas y un poco de todo que más cositas podemos ver que sirvan para hacer un regalito pues están las típicas mini planchas mini rizadores de viaje mini secador que también está bien lo que ya os digo para hacer una cestita todo con productos del pelo y hacéis un regalo bastante chulo esto es higiene facial también podéis hacer otra cestita con productos baratitos de higiene facial mirad este rodillo me ha llamado mucho la atención para masajear la cara 1,50 tenéis la típica mascarilla que se mete en el frigo para descansar la cara estos son manoplas de baño gorritos masajeadores de cabeza y por aquí tenéis más cosas infinidad para que ya vuestra imaginación y vuestro bolsillo pues montéis la cesta que más os guste con regalitos o bien un regalo pequeñito o podéis montar una cesta con varios regalos pequeñitos y hacéis un regalo grande este estuchito de brocha también es precioso en oro rosa a 6 euros tiene muy buena pinta el espijito este me encantó como haciendo así de diamante como si fuese un diamante grande a 2,50 viene todo como en compañero para que si quieres echar varias cosas de la misma gama que haga todo conjunto la esponjita 1,50 trae 2 los gorritos de baño esto es un masajeador de guante para dar masaje cuando echan la crema o el aceite toallita para limpiar la cara un pack de 3 por 4 euros para limpiar el maquillaje reutilizable esponjita en fin podéis hacer infinidad de combinaciones para regalar y a ver que mas cositas encontramos por aquí ya está y ahora nos iríamos a la zona de pijama un pijama siempre queda super bien para un regalo estos salen a 17 euros ya vienen en su caja vienen con su moña vienen envueltos vienen genial para regalo tenéis de todas las temáticas de la gatita del hilo y stitch yo que sé de mini tenéis de todo con los calcetines compañeros y los pijamas son bastante gorditos y me parece que para un regalo tan bien presente o tan bonito con su caja queda genial 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 así que había un montón de estilo y de modelo estos salen un poquitín más caros tienen las 3 piezas porque es como especial para regalo viene ya en su caja muy bien presentado para regalito pero os quiero grabar también los que están sueltos porque son también muy monos muy bonitos y salen un poco más económicos a 13 euros esto ya para que nosotros le hagamos el envoltorio y lo pongamos bonito a 10 euros tenéis también pijamita super calentito y super monos también por aquí que podemos encontrar de la mini más de la mini en rojo en celeste estos salen todos a 13 euros yo os digo que los otros son más caritos porque traen los calcetines y la caja como más presentado pero el pijamita solo también está muy bien a 13 euros y otra cosita que le puede acompañar al pijama pues son unas zapatillas están en casa tenéis a 7 euros las botas estas que las sacan todos los años que son muy calentitas aunque la suela a mí particularmente no me gusta mucho a 6 euros pero está también muy bien para acompañar un pijamita y una zapatilla en un regalo está genial tenéis aquí con motivos navideños a 6 euros con este osito de navidad son super bonitas y super gustosas de pelito la verdad es que están bastante bien de calentita tenéis de la mini y luego tenéis puestas en su caja que también queda genial para regalos no os calentáis la cabeza y muy fáciles de envolver y estas salen a 7 euros que me parece que a un precio muy bueno para llevar su packaging y toda la caja bien envuelto así que esto sería todo ideitas de regalo ya podéis ver que tenéis variedad bueno chicas y chicos lo primero que quiero decir es que el clip donde nos vamos a ir ahora mismo a tienda a grabar todo lo que hay en la tienda es en primar de aquí de Granada que es mi ciudad y lo grabéis justo, justo, justo un par de días antes de que cerraran pues por así por información ha estado cerrado dos semanas 15 días en principio va a estar cerrado 15 días hasta el 23 de noviembre después no sabemos qué va a pasar si va a seguir va a seguir el centro cerrado o lo van a abrir pero como ya os digo está grabado desde un par de días antes así que cuando digan de abrir así que cuando digan de abrir pues pues va a estar todo tal cual colocado va a haber cantidad va a haber cosas porque pues eso por mucho que la gente del municipio pueda ir a comprar no hay no hay tanta gente como para comprar tantísimas cosas de navidad y si abren luego casi pegando a noche buena o dos días antes tres días antes van a seguir estando las cosas tal cual en la estantería porque aunque pues eso como yo os digo aunque abran con restricciones y pueda ir la gente propia del municipio no hay tanta gente para comprar tantas cositas de navidad y luego cuando ya se pueda circular libremente pues van a estar las cosas en la estantería y van a quedar muchísimas cosas y yo os lo adelanto y os traigo una pinceladita de todo lo que hay para regalitos así rápido baratitos o por si tienes algún familiar o una amiga o alguien que sí que pueda comprar en tienda pues te enseño yo aquí en el vídeo lo que hay así que aclarado esto pues solo quería pues eso decirlo hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que ya habéis visto todo lo que hay en las tiendecitas en primar todo bien colocado en la estantería yo no he visto primar nunca jamás tan bien colocado y también puestecito como estos días últimos antes de que cerrasen así que pues ya está que os lo he querido enseñar os lo he querido traer y para que veáis todo lo que hay en la tienda para esperemos que sí que ya para la fecha de que estéis viendo el vídeo o que lo vayáis a ver pues esté abierto o para abrir así que cuidaros mucho muchísimo siempre con todas las medidas de seguridad pero que pues eso que podamos movernos y hacer un poquito la vida normal que os quiero mucho muchísimo que si no estás suscrita te invito a colocar el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo que nos vemos muy prontito muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero ir cuidaros chao